Este canal genera más de 10.000 euros al mes gracias a la inteligencia artificial y hoy vas a descubrir paso a paso a cómo crear este tipo de vídeos virales y es que uno de los secretos de este canal es el tipo de contenido que sube que en este caso es de historia ¿Por qué digo que es un secreto? Bueno, pues muy sencillo, porque en este tipo de vídeos la gente se suele quedar bastante tiempo por lo tanto van a funcionar muy bien y esto es básicamente porque en sus vídeos nos cuentan una historia desde un principio hasta un final y es un tipo de contenido que engancha a la gente y a la vez es entretenido y bajo mi experiencia os puedo asegurar que retener tanto tiempo a la gente en un vídeo es algo que a YouTube le gusta muchísimo y que además te recompensa con bastante dinero Una vez has entendido por qué este canal es tan exitoso vamos a crear este tipo de vídeos para que tú también los puedas hacer y de veras que es muy fácil Como es un canal de historia, lo que vamos a hacer es ir a ChatGPT para pedirle algunas ideas de vídeos Yo en mi caso le he pedido esto tan sencillo Dame 5 ideas de vídeos para un canal de historia Así que ahora esperamos y ya como estáis viendo automáticamente nos responde En este caso me ofrece 5 tipos de contenido que puedo subir ya que dentro del ámbito de la historia pues puedo por ejemplo subir documentales históricos biografías de figuras históricas, misterios históricos y animas sin resolver lugares, historias desconocidas, etc. Esto viene súper bien ya que a partir de aquí vamos a poder crear todos los vídeos del canal Por ejemplo, un día puedo subir un documental, otro día puedo subir una biografía, otro día puedo subir misterios Por lo tanto, gracias a esto pues podemos subir un montón de contenido Yo en mi caso voy a usar la primera opción de documentales históricos En mi caso le voy a pedir una idea de vídeo de un documental de historia de un hecho que haya ocurrido entre los años 1900 y 2023 Con esto nos sirve Ahora vamos a esperar a que nos genere la idea para poder pasar al siguiente paso Vale, me ha generado una idea bastante interesante que es la guerra fría espacial donde Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron durante la guerra fría que culminó, como dice aquí, con la llegada del hombre en la luna Con esta idea de vídeo nos sirve Así que lo que vamos a hacer ahora es copiar todo esto para ir al segundo paso y a la segunda inteligencia artificial que nos va a poder crear este tipo de vídeos en pocos minutos En este caso la inteligencia artificial se llama Flicky y es que esta inteligencia artificial es la mejor para hacer este tipo de vídeos ya que tiene una característica que nos va a ayudar muchísimo a la hora de ganar dinero y es nada más y nada menos que voces ultra realistas Y la verdad es que está muy bien logrado, igualmente luego cuando vayamos avanzando en los pasos pues tú mismo escucharás estas voces ultra realistas y te darás cuenta que están bien hechas ¿Por qué digo que esta característica es muy importante? Bueno, pues porque con este auge de crear canales hechos con inteligencia artificial todos tienen el problema de que no pueden monetizar su contenido ya que YouTube detecta que está hecho con inteligencia artificial pero con este tipo de voces ultra realistas no vamos a tener ese problema Ahora sí, vamos a crear nuestro vídeo Lo primero que vamos a hacer es registrarnos en la página de Flicky que por cierto te estoy dejando abajo en la descripción mi enlace de referidos con el que vas a entrar y a la vez me vas a apoyar y además para las personas que están viendo este vídeo deciros que tenéis un código de descuento de un 10% abajo en la descripción Ahora sí, una vez nos hemos registrado dentro de la página nos va a aparecer este apartado Para crear el vídeo es muy sencillo le vamos a dar aquí donde pone New File y nos va a aparecer estas opciones que podemos cambiar Lo primero es el lenguaje yo en mi caso quiero que mi vídeo sea en español así que buscamos aquí español y ya como veis se nos selecciona Igualmente si quieres hacer el vídeo en inglés o en otro tipo de idioma pues lo puedes hacer Ahora seleccionamos el dialecto que en mi caso va a ser el español de España Vamos a ponerle un nombre a este documento que en este caso voy a copiar esto de la Guerra Fría y en el último apartado de Star Witch podemos dejarlo en Idea y ahora sí le vamos a dar a este botón de Shoot Might Vale, bien, ahora viene el apartado importante donde tenemos que poner nuestra idea y decir cuánto queremos que dure el vídeo La idea ya la tenemos aquí que nos ha generado ChatGPT, ¿no? que es todo esto que vamos a copiar Lo pegamos aquí en Idea y como puedes ver pues no se ha pegado todo pero lo único que tienes que hacer es quitar un poco y que quede lo más importante que en mi caso esto del principio hasta el primer punto es lo más importante y la idea principal con eso te sirve y es que la inteligencia artificial que tiene Flicky pues va a hacer el resto o sea, nosotros le vamos a dar la idea y él mismo va a sacar toda la información por su cuenta Ahora vamos a seleccionar cuál va a ser la longitud o el tiempo del vídeo que en mi caso va a ser un vídeo largo ya que quiero que sea un vídeo para YouTube Aún así, si no quieres un vídeo tan largo pues puedes seleccionar este Short para los Shorts o los vídeos verticales o esta opción Intermedia En este caso tenemos varios estilos como el de Tutorial para Información Marketing, etc. Yo en mi caso voy a dejar esta tercera opción que es para vídeos explicativos Creo que es lo más compatible con los vídeos de historia así que voy a elegir este Ahora sí, con todo puesto vamos a darle otra vez este botón de Shoot My Y ahora lo único que hay que hacer es esperar unos minutos menos de 5 minutos a que nos cree todo el vídeo Ya os digo que los resultados son bastante buenos y además el vídeo viene con imágenes y con sonido Así que voy a esperar unos minutos y vuelvo Vale, como estáis viendo aquí nos está generando todas las escenas que va a tener nuestro vídeo y además cada una de las escenas tiene un guión y un vídeo que esté relacionado con ello En este caso de inicio me ha generado 11 escenas lo que me daría por un vídeo como estáis viendo por aquí de 4 minutos con 38 segundos Está bastante bien aunque luego te voy a decir cómo puedes aumentar este tiempo Pero antes vamos a hacer otras cosas más importantes como por ejemplo cambiar el formato del vídeo Para ello te vienes aquí a Setting y en esta segunda opción le damos a 16 novenos y como veis ahora la imagen pues nos sale aplanada para un vídeo de YouTube largo Vale, esto ya lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la voz de nuestro vídeo o lo que viene siendo la persona que va a locutar este vídeo Para cambiar esto lo que vamos a hacer es darle aquí donde pone Abril y aquí te va a aparecer el panel con un montón de voces pero o sea tienes muchísimas voces que puedes utilizar Y para que veáis aquí tenemos las voces ultra realistas que te estaba comentando al inicio del vídeo Os voy a poner algunas para que veáis cómo se escucha Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo utilizando voces realistas de IA en menos de un minuto Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo utilizando voces realistas de IA en menos de un minuto Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo utilizando voces realistas de IA en menos de un minuto Como acabáis de escuchar las voces son bastante realistas parecen personas reales La verdad que me sorprende mucho hasta dónde está llegando la inteligencia artificial Pero bueno, vamos a centrarnos en esto Vamos a elegir la voz que queremos que suene en nuestro vídeo En mi caso, esta de Carla me ha gustado ya que suena bastante natural Aún así, en el plan gratuito tienes estas voces estándares que también te sirven También aquí arriba tienes la opción de cambiar el género e incluso el lenguaje o el dialecto Yo en mi caso voy a elegir esta voz femenina llamada Carla Una vez hemos seleccionado la voz, vamos a darle aquí este botón de aplicar esta voz a todas las escenas Y ahora sí le damos al botón de select Y ahora como veis tenemos en todas las escenas a Carla Vamos a reproducir el vídeo para que veáis cómo suena Este documental podría explorar en detalle la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría Como veis está bastante bien, aunque vamos a mejorar este vídeo Lo primero que vamos a hacer es cambiar los subtítulos Porque como veis están estos así en negro y blanco que la verdad no me gustan Para cambiarlo simplemente nos venimos aquí a la derecha en el apartado que pone subtítulos Y aquí es donde podemos cambiar la fuente, el tamaño y los colores Yo en mi caso la fuente la voy a cambiar a esta otra de por aquí El tamaño lo voy a bajar a pequeño También voy a cambiar la forma en la que aparecen las frases o las palabras Y lo voy a quedar en frase Igualmente también puedes cambiar a palabra para que aparezca el vídeo Pues aquí como veis Palabra por palabra Aún así tienes otras opciones que puedes utilizar En mi caso lo voy a quedar en frase Ahora el color de la letra lo quedó en blanco y el del fondo lo voy a cambiar a un amarillo También podemos cambiar el color de la sombra pero el negro está bastante bien Por último vamos a cambiar las animaciones para que cada vez que pase de una escena a otra Pues aparezca una animación En este caso tenemos las animaciones de in y de out O sea de entrada y salida En in voy a poner esta de fade Y en out voy a poner un soon out Igualmente tenéis un montón de transiciones que podéis utilizar Vale, todo el tema de la edición lo tenemos completo Ahora bien, te estarás preguntando Y si no me gusta esta imagen y quiero cambiarla Bueno, pues puedes hacerlo Es bastante sencillo Simplemente te vienes a la escena donde quieres cambiar la imagen Y pinchas en la propia imagen o vídeo Y como veis nos va a aparecer este apartado Donde podemos o bien buscar dentro de la librería que tiene Flicky Podemos también subir nuestros propios vídeos o fotos O incluso generar una imagen a través de inteligencia artificial Yo en mi caso te recomiendo que utilices su librería Y por ejemplo en este caso como estamos hablando de guerra Pues voy a buscar guerra en inglés Y en este caso voy a poner este vídeo de por aquí Que creo que está bastante bien Y como veis se ha cambiado Ahora el vídeo sí que es de historia Otra cosa bastante importante es saber Cómo poder aumentar la duración del vídeo Aquí hay dos opciones O escribir directamente en el guión Y aumentar el guión escribiendo nosotros O seguir utilizando chatgpt Para que nos aumente este guión Para ello simplemente lo copias Y lo pegas aquí Y ahora lo único que tienes que hacer es poner lo que has pegado entre comillas Y pedirle que te aumente este texto Como veis aquí he puesto sigue este texto dos puntos Y entre comillas lo que tenemos aquí en Flicky Y ahora le damos a enviar mensaje Y como veis nos ha aumentado de este trozo de aquí A todo lo que estáis viendo por aquí Yo en mi caso voy a copiar este segundo párrafo Y lo voy a añadir por aquí Y ahora esta escena pues va a durar mucho más Como digo tenemos dos opciones Esta es la primera La segunda es utilizar la propia herramienta que tiene Flicky Para ello lo que vamos a hacer es añadir una nueva escena Por ejemplo voy a añadir una escena entre la 3 y la 4 Para ello le doy a este más Como veis nos ha generado otra escena Y ahora para poder poner un texto Lo que vamos a hacer es darle aquí donde pone More Y le damos a esta primera opción de auto generar Esto nos permite crear una nueva escena con inteligencia artificial Pero como veis la escena 4 no la ha creado Lo que ha creado ha sido una nueva extensión del final Como estáis viendo aquí pues en vez de tener dos escenas Tengo ahora 13 Aún así esta escena la puedes mover Y puedes subirla para arriba dándole como estáis viendo por aquí A este Move Up Aún así si quieres añadir más escenas pues ya sabes cómo se hace Dándole este más Y aquí añades lo que quieras escribir Y luego una imagen o un vídeo Ya tenemos creado nuestro vídeo Ahora lo que vamos a hacer es darle aquí donde pone Download Y por último a este botón de Start Export Y ahora ya como veis se nos está descargando el vídeo Que hemos generado con la inteligencia artificial Una vez se ha procesado todo el vídeo Te va a aparecer esta pantalla de por aquí Igualmente si has cerrado la página Tranquilo porque te va a llegar un correo a tu correo electrónico Donde te avisará que está ya listo tu vídeo Y ahora sí le damos a descargar archivo Ahora bien para monetizar este contenido Necesitamos tener 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización Esto puede parecer complicado Pero con este tipo de vídeos que hemos creado de historias Es mucho más fácil conseguir esta meta Ya que como he dicho al principio Este tipo de vídeo es bastante bueno para retener a tu audiencia Y con esto vamos a poder conseguir esas horas de visualización Y esos suscriptores Aún así te voy a dar dos consejos súper rápidos El primer consejo es que si quieres acelerar este crecimiento Subas además de los vídeos largos, vídeos cortos o shorts Con los shorts podemos crecer de forma bastante rápida Y así poder conseguir esos 1000 suscriptores en poco tiempo El segundo consejo que te doy es que seas lo más constante posible Si quieres subir 3 vídeos a la semana Pues toda la semana sube esos 3 vídeos Porque toda esta constancia YouTube la tiene en cuenta Y lógicamente todo esto no es fácil Es más complicado de lo que parece Pero si sigues tu camino paso a paso y de forma constante Pues al final lo vas a conseguir Además con la inteligencia artificial que te he enseñado hoy Pues toda la parte de guionizar un vídeo Y de crear el vídeo te lo saltas Ahora sí, si te ha gustado el vídeo Por favor deja tu like y suscríbete Dicho esto, nos vemos en la próxima